Hace algunos años les hubiera dicho que ni de broma el audio wifi iba a ser el estándar Pero desde que he estado probando estas bocinas por parte de Sonos Hay varias cosas que han cambiado Y esta era 300 ya tiene Dolby Atmos y Special Audio Hay varias cosas que les quiero platicar Ya llevo un par de semanas utilizándola Así que vamos a ver todo lo que... Empecemos por los drivers Esta bocina cuenta con 6 drivers en una sola Eso quiere decir que cuando la emparejas en sistema surround Porque si, puedes comprar dos de ellas y ponérsela a tu barra de sonido La puedes emparejar incluso con una Beam, una Arc, lo que quieras No tiene que ser la más cara Pero si se van a ir por lo más premium Si les recomiendo que utilicen una Sonos Arc Que es lo que estamos utilizando aquí Todavía nada más tenemos una Pero si les interesa que emparejemos dos y les hagamos una prueba Ponme un comentario en la parte de abajo Ahora, en la cuestión de controles externos Esta bocina también ha cambiado bastante Tiene un nuevo panel que me gustó mucho Que es sensible al tacto Es para subir y bajar el volumen Y solamente lo tienes que hacer con un movimiento Y lo puedes regresar también para bajar el volumen Muy práctico y me gusta especialmente como para un ambiente de sala También la bocina tiene controles clásicos de Sonos Los cuales son sensibles No se sienten Solamente los tienes que tocar para poder cambiar, pausar Y todo ese tipo de cosas Hay un botón nuevo Que es para poder utilizar el comando de voz A pesar de que las bocinas de Sonos Ya eran compatibles con Amazon Alexa Bueno, esta tiene un nuevo comando Que Sonos está implementando Y no es la única que lo tiene Y se llama Voice Control por parte de Sonos Y de hecho es su propia asistente No te va a contestar Simplemente va a estar al tanto de tus comandos Y le puedes decir que reproduzca la música Entre otras cosas De hecho si tienes una bocina inalámbrica Como tal vez una Sonos ROM Le puedes preguntar cuánto te queda de batería Así que práctico Y vamos a ver qué uso le va dando Sonos más adelante Y también que tan bien funciona Primeras impresiones Está decente Solamente la utilizaría para poner música De primer control Eso quiere decir que cuando se está reproduciendo Pero para detener la música Bueno, pues a veces no te escucha ¿No? Es lo único que no me gusta de controles A través de voz En bocinas Porque se mezcla con el audio Que está saliendo de la bocina Ahora Algo que también había estado esperando En las bocinas de Sonos Y que puede llegar a ser un dolor de cabeza Especialmente cuando tienes visitas Es una conexión a través de Bluetooth La última bocina que lo tenía Era la Sonos ROM Y tenías que hacer ahí una combinación rara Que a veces Como que fallaba con el firmware Y hacía lo que quería Para conectarse a través de Bluetooth Lo cual no es muy práctico Esta bocina por fin Botón dedicado para Bluetooth Lo dejas presionado Funciona rápido y sencillo Así que Si llegan a tus amigos Les pones eso Y ellos ya pueden controlar la música Sin tener que entrar a la aplicación Y que digan Ay, qué es esto Qué hueva Tu controlador No, ya Ya lo pueden hacer ellos Y no tienes ningún problema También en cuestión de privacidad Tiene un bloqueo para el micrófono Así que Si no quieres utilizar Los controles a través de voz En esta bocina Y te preocupa este tema De la privacidad Bueno Puedes bloquear el micrófono Físicamente Cosa que tampoco habíamos visto En ninguna de sus bocinas Ahora También agregaron un detalle Que me gusta mucho Pero que al mismo tiempo No me latió tanto Qué de qué está Está medio loco este güey No Tiene una entrada de USB tipo C Lo cual sirve para que puedas Conectar un cable A través de 3.5 Así que sí Como en los celulares Android De gama alta Necesitas un adaptador Para poder utilizar Tu cable de auxiliar Siento que si ya iban a hacer Una entrada Hubieran hecho Simplemente una entrada De 3.5 Pero bueno Por lo menos está la opción Hay muchos adaptadores económicos Y ya le pueden conectar Algo a través de auxiliar Y por cierto Este adaptador Tiene que ser por parte de Sonos Así que Medio de propietario La verdad es que No le he probado a otros Lo vamos a hacer Y más adelante Le subimos un reel O una historia en Instagram Así que Si no nos sigue por ahí Síganos Porque constantemente Los estamos actualizando Para saber si pueden utilizar Alguno de otra marca Pero por lo menos La página web Dice que necesitas El adaptador Lightning Por parte de Sonos Es un adaptador De USB tipo C A 3.5 Ahora sí La parte más importante De esta bocina Los drivers Como les dije al inicio Cuenta con 6 Eso quiere decir Que tiene 4 tweeters Eso quiere decir 4 bocinas Dedicadas a las voces O agudos Como muchos de ustedes Lo conocen Y también tiene 2 buffers No son subwoofers Pero son woofers Lo cual se encarga De hacer bajos A un nivel No tan alto Como lo que haría Un subwoofer No son tan tan grandes Y pues es por el tamaño De la bocina Esto es muy importante Porque gracias A esta cantidad De drivers Puedes utilizar La tecnología De Spatial Audio Y también de Dolby Atmos De manera óptima Eso quiere decir Que no solamente Para películas También puedes utilizar Dolby Atmos En algunas canciones Que estén optimizadas Con Dolby Atmos O que tengan esta capacidad Al igual que Spatial Audio Que no tiene Apple Music Entonces Si son fans De esta tecnología Si les gusta sentir La música De manera envolvente Eso quiere decir Como sistema surround Pero solo para música También lo pueden hacer Ojo La bocina También es compatible Con Dolby Atmos Por si la quieren integrar A un sistema De home theater Ya sea con sus barras O cualquier otro tipo De sonido Y esto me lleva Al siguiente punto De esta bocina Que creo que es El más interesante Y por lo cual Creo que ha cambiado Mucho el juego En cuestión de audio Y eso es la aplicación Se los he mencionado Anteriormente Es una gran gran aplicación La puedes emparejar Con cualquier otro sistema Que tengas De Sonos en tu casa Digamos que ya tienes Un home theater Como lo que tenemos aquí Tenemos dos Sonos Ones En la parte de arriba Tenemos una Sonos Arc En la parte de atrás Y tenemos un Sub Mini A todo esto Le podemos agregar La Era 300 También para escuchar música Entonces el audio Se va a reproducir En todas al mismo tiempo Y realmente sin lag Esto es sorprendente Especialmente Cuando lo utilizas Con algunos servicios De música que hacen pérdida Porque lo hemos utilizado Con Tidal Cobos Y funciona impecable Y realmente me gusta Mucho la calidad del audio Porque al final de cuentas Es a través de streaming Wi-Fi Y no es Bluetooth Entonces la calidad del audio Llega en mucho mejor tamaño Y realmente suena muy bien Ahora Lo que realmente quiero probar Es como dos de estas cosas Enormes Van a sonar Como sistema surround Porque Les quiero hablar Acerca del audio Y eso es de una sola El audio Es muy bueno Realmente no tiene Tantos bajos Como muchas personas Tales piensen que tiene No van a hacer Que vibre tu casa No van a tener Bajos explosivos Pero son bajos muy limpios Son profundos Y realmente No ensucian El resto de las melodías Porque gracias A tantos tweeters Bueno Tienes un excelente Calidad de agudos Los medios En ocasiones Si pueden llegar A estar un poco Deslavadones Dependiendo De lo que estén escuchando Por eso es muy importante Que la puedas emparejar Con otras cosas Como puede ser Una barra de sonido O puedes emparejarla Con otra parte Del sistema de audio Que tengas en tu casa Una sola Suena muy bien Pero definitivamente Lo que va a hacer Que valga la pena Es comprar otra Pero van a tener Que hacer una inversión Muy muy grande ¿Cuánto creen Que cuesta esta bocina? Bueno Actualmente la pueden encontrar Por $10,999 pesos Eso quiere decir $11,000 pesos Eso quiere decir $600 dólares ¿Por $600 dólares Está un poco cara? Bueno pues la realidad Es que creo que no Creo que tiene muchas funciones Por lo que estás pagando Especialmente La capacidad De tener la integración A la aplicación Que es a través de Wi-Fi Eso cuesta dinero De desarrollar Meterle 6 drivers Que no son solamente Bocinitas Son bocinas De muy buena calidad Cuesta dinero También desarrollar La capacidad De que lo puedas utilizar Con Amazon Alexa Y que también lo puedas utilizar Con el asistente de Sonos Y toda esa ingeniería A través de la aplicación Cuesta dinero La posibilidad De que la puedas integrar A otro sistema La posibilidad De que la puedas utilizar Como Surround Todo eso Es por lo que estás pagando No estás comprando Esta bocina Solamente para tenerla En tu sala Y que nada más La utilices de vez en cuando Para eso Hay otras opciones Por parte de Sonos Incluso más económicas Y que también tienen Buen audio Como puede ser La nueva línea Que es la Era 100 Que por cierto La vamos a tener aquí Muy pronto Así que si no se lo quieren perder Bueno Asegúrense de suscribirse Pero en conclusión Excelente bocina La tecnología que le implementaron Me gustó mucho Y definitivamente Muy recomendada Siempre y cuando Estén buscando Todo lo que ofrece Para que le puedan sacar provecho Pero me interesa saber Ustedes se comprarían una Pongan un comentario En la parte de abajo Y si les gustan Los videos como este No olviden suscribirse Yo soy Jorge Esto es MrMxtech Abajo pueden encontrar Todas nuestras otras redes sociales Y nos vemos En el próximo video